Bebé, fin, bebé, fin, bebé, fin, bebé, fin, bebé, fin. ¡Sei felice! ¡Esto es un leone! ¡Sei felice! ¡Sei felice! ¡Si lo son! ¡Si lo son! ¡Ti senti felice! ¡Ti senti felice! ¡Si lo son! ¡Si lo son! ¡Se sei felice, tu lo sai! ¡Fai un sorriso! ¡Sei felice, tu lo sai! ¡Ridi forte! ¡Sei felice, tu lo sai! ¡Batti, batti le mani! ¡Sei felice, tu lo sai! ¡Copiammi! ¡Sei felice, tu lo sai! ¡Sei felice, tu lo sai! ¡Copiammi! ¡Tata! ¡Sei sorpreso! ¡Sei sorpreso! ¡Si lo son! ¡Si lo son! ¡Ti senti sorpreso! ¡Ti senti sorpreso! ¡Si lo son! ¡Si lo son! ¡Sei felice, tu lo son! ¡Sei sorpreso e tu lo sai! ¡Fai così! ¡Oh cielo! ¡Oh cielo! ¡Oh cielo! ¡Suscríbete al canale!